¡Qué bien Álvaro Martínez para Torres! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñador! ¡Torre! Abrió el escor, un pase antológico a los 40 metros de taco Álvaro Martínez a él no le pasa media guinda pero el de taco abrita la carrera Facundo Torre, un pase genial de Álvaro Martínez es imposible que no lo vaya abrazada al canario Álvaro Martínez, arrancó bien la jugada Facundo Torre, la culminó mucho mejor, justicia al último cuarto de Álvaro Martínez por la presión desordenada, pero presiona al fin en área contraria abrió el escor cacheteando la plata Facundo Torre enorme acción anterior de Álvaro Martínez deliran los 13.000 espectadores, faltan cuatro para terminar el primer tiempo Peñarol bien arriba la tabla repetimos, pasó a ganar Peñarol por el campeón y finalmente empezó a gobernar el partido le faltaba el toque del final lo consigue Torres gana Peñarol en un momento justo antes que se base primer tiempo Peñarol en este momento sigue líder del torneo clausura hábitat hacemos la vida más fácil coñina 12 para crecer Algarabía tremenda la silla le va a pegar Trinidad arco que da espaldas a la tribuna contador lo que hace la Colombre estadio centenario Peñarol merece la segunda conquista va a levantar la pelota Trinidad estamos en nueve de la complementaria dos elementos formalizan la barrera está un par de metros un par de metros adelantado allá con Luziá allá por eso está viendo algo medio raro está hablando con el canario Álvaro Martínez va a levantar la pelota Trinidad ojo con la rosca ojo con el efecto va a levantar Trinidad esta es oriental Canovio con un bolio se va a tres para el pie el paro en el centro Torre ¡Gol! 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 de Peñarol la llevó puesta Torre ante el centro magnífico el Trinidad se quedó en los agueros doblete de Facundo Torres transcurren exactamente nueve minutos era más Peñarol pero mucho más no pasa la mitad de la cancha Torre con pericia con pragmatismo Peñarol con presiones Peñarol con el bujador iluminado Peñarol a cuenta gotas con excelente jugada esta vez de pelota aquí está levantó muy bien de rosca Trinidad elevándose a justo y tocando la pelota entre los aguereros Orihuel y Piziquilo muy pero muy bien Torres pasó a ganar Peñarol con total justicia dos a cero colgalo Facundo dale colgalo y nadie pero nadie se puede extrañar de nada aquí en el campeón del siglo ni los oyentes oriental que lo están siguiendo en todo el país estaba dicho en la 12 que maduraba el segundo gol de Peñarol era cuestión de precisión tan solo la encontró en la pelota quieta que le otorga Trindade el centro al corazón del área y Torres que pone la diferencia justa con el trámite de partido Peñarol Peñarol pisa fuerte en el partido y también en la clausura Habitar hacemos la vida más fácil se viene Torque para que te con Gargano para para que te enfaba Gargano ahí está entró Gargano para Álvaro Martínez ahí está tiró gol gol de Peñarol Álvaro Martínez un error tremendo se cae a pedazos en la salida Torque pero a pedazos se cae el equipo de camisas celeste pescó la pelota Gargano lo tuvo apoyó al futbolista Álvaro Martínez y con sutileza y tranquilidad a los 19 decreta el tercero Peñarol 3 Torque 0 Álvaro Martínez que anota el primero y después de más de 370 minutos creo vuelve a la senda del goleo si se la pasan el botijanota el tema es que se la pase Peñarol gana con total soltura holgura categoría en nuestra liga por 3 a 0 anotó el tercero Álvaro Martínez el punto de inflexión aquel gol de Facundo Torres a 5 minutos del final del primer tiempo presagio de que se le venía la noche a Torque se soltó Peñarol y por momentos es una locomotora contra este equipo celeste el altruismo la generosidad de Walter Gargano metió el freno le dijo Tomás Chiquilín a 0 que estás atravesando una pequeña sequía pero es nuestra responsabilidad no tuya le empujó el canario partido concluido por más que le queda un rato aquí en el campeón del siglo Hábitat Hacemos la vida más fácil Coñina 12 para crecer adelante Arroja la pelota Piziquilo Esfrico al medio tiraron de 25 metros ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Piziquilo arrojó la pelota al medio la pedía Brun con otro brante el disparo descachetada violento entrando en acción Brun y decretando tal cual habíamos anunciado el descuento poco podía hacer el futbolista Kevin Darsol 43 minutos y medio de este solo tiempo ahora Peñarol está ganando 3 a 1 lindo tiro del volante Brun para maquillar el partido para maquillar el resultado se descansó Peñarol un error defensivo un despeje a medias el toque atrás y un buen disparo del capitán Brun ante un despeje reitero defectuoso de Musto que se le terminó sirviendo a Piziquilo que descargó atrás y remató muy bien potente cruzado para poner el descuento el gol de la honra del equipo de Torque que prácticamente en el segundo tiempo no había llegado contra el arco de Kevin Dabson a mitad hacemos la vida más fácil 2 y la noche para crecer reiteramos la tabla que se le terminó la tabla de Torque que se le terminó en el segundo tiempo de la tabla de Torque que se le terminó para crecer el primer tiempo